Hola profesor y compañeros, junto con Miriam Gacitúa, Kelly Vargas, Gabriela Saavedra, Rodrigo Palape y yo, con Sansara en Sibia, presentaremos el Laboratorio de Mecanismo de Transporte y Permeabilidad Celular, específicamente el Eje de Transporte Activo. Nuestros objetivos son comprender cómo funciona el transporte activo, definir transporte activo primario y secundario y también demostrar a través de procedimientos experimentales cómo afecta el ATP al transporte activo. Para comenzar, vamos a hablar de la membrana plasmática. La membrana separa el medio interior y exterior de las células. Consiste en una bicapa lipídica compuesta por fosfolípidos y colesterol. Es semipermeable y esto le permite regular el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. Como podemos ver en la imagen de acá, proteínas y grupos de carbohidratos se unen a algunos de los lípidos de la membrana. La membrana contiene una serie de proteínas encargadas de transportar las moléculas de un lado de la membrana al otro. En el esquema observamos las proteínas de canal, las cuales son un poro que transporta principalmente iones. También tenemos proteínas transportadoras, como los cargues, que funcionan a favor y en contra del gradiente. Además tenemos enzimas llamadas bombas, las cuales veremos a lo largo de la presentación. Cuando las moléculas se mueven desde donde hay más concentración hacia donde hay menos, hablamos de transporte a favor del gradiente de concentración. Y al contrario, cuando las moléculas se mueven desde donde hay menos hacia donde hay más, hablamos de transporte en contra del gradiente de concentración. Además del gradiente de concentración, tenemos el gradiente electroquímico, el cual se genera por diferencia de concentración de iones en la célula. Este se obtiene con la suma del gradiente químico y el físico. En el esquema, en la segunda membrana, el gradiente físico y químico van a la misma dirección, lo que amplifica el gradiente electroquímico, mientras que en la tercera los gradientes se contrarrestan, ya que el ión positivo va a atender al lado negativo. El transporte activo mueve las moléculas en contra del gradiente. Es por esto que requiere de energía, en su mayoría en forma de ATP, para mantener las concentraciones de iones y moléculas. Este mecanismo de transporte puede dividirse en dos grandes grupos, transporte activo primario y transporte activo secundario. Tenemos una subclasificación de proteínas transportadoras. Por un lado está la uniport, en donde solamente entra una molécula a favor de su gradiente por difusión facilitada, y por otro lado tenemos a la uniport y a la uniport, que ambas pertenecen a los transportes activos, específicamente en transporte activo secundario y primario. En los transportes activos secundarios, entra una molécula en contra de su gradiente, gracias a otra molécula que está emportada y arrastrada a favor de su gradiente. Por ejemplo, tenemos la gradiente de concentración de sodio, que le otorga la energía al transportador de sodio glucosa para entrar a la glucosa. Por ejemplo, el transportador de calcio-sodio, que corresponde a una transportadora anti-port, y por el otro lado una sin-port, que es la transportadora de sodio-glucosa. Finalmente tenemos la proteína transportadora activa primaria, anti-port, que corresponde a, por ejemplo, una bomba de sodio-potasio, que se encarga de transportar 3 de sodio fuera de la célula y entrar 2 de potasio adentro. Es primaria porque obtiene soporte energético del ATP gracias a su actividad ATP-ASA. Finalmente, en la velocidad de transporte hay una diferencia destacada entre la difusión simple y la difusión facilitada por transportadores. En la difusión simple, a mayor concentración, mayor velocidad, sin un límite establecido. Y en los transportadores, lo mismo, pero un tope de velocidad a determinada concentración, o sea que los transportadores en este caso se saturan. Para el procedimiento experimental, se deben llevar a cabo los siguientes pasos. Primero, crear la membrana con la cantidad de transportadores y bombas necesarias. Segundo, fijar las concentraciones para experimentar con cada soluto. Tercero, agregar ATP, que es la energía que se utiliza en caso de que el experimento lo requiera. Y por último, iniciar el experimento. Bueno, al final de este experimento se mueve el cloruro de sodio de la izquierda a la derecha. Acá notamos que no se mueve el cloruro de sodio porque, aunque hay bombas y ATP, falta la presencia de potasio, que es el otro soluto que se necesita para hacer funcionar la bomba que transporta el sodio. La pregunta acá es por qué la velocidad disminuyó hasta pararse. Esto pasa porque la cantidad de ATP disponible se acaba. Al agregar una mayor cantidad de ATP, se comprobó que alcanza a pasar mayor cantidad de soluto, ya que la bomba está activa por más tiempo. En este caso, se pedía no agregar ATP al sistema, y nos pregunta si hubo un movimiento de soluto. La respuesta es no, ya que la bomba sodio-potasio necesita ATP para funcionar. Es por esto que no hubo difusión. Para este experimento, se tomó como constante la concentración de soluto y ATP dispensada en ambos contenedores, y se varió de 200 a 700 bombas y carriers. Como resultado, tenemos que en el caso en el que utilizamos 700 bombas, aumentó tanto la cantidad de soluto transportado como su velocidad. En este caso, mantuvimos las concentraciones de soluto y ATP de los experimentos pasados, y adicionalmente se añadió una concentración 15 milimolar de cloruro de sodio en el recipiente de la derecha. Al finalizar el experimento, se pudo notar que sí hubo un movimiento de sodio, pero esta vez hacia la izquierda y el potasio hacia la derecha. Para responder esta pregunta, se realizó un experimento agregando una concentración 1 milimolar de ATP y otro con una concentración 5 milimolar. Al finalizar el experimento, notamos que en el primer caso se agotó completamente la cantidad de ATP y no se alcanzó un equilibrio entre los solutos, mientras que en el segundo caso sí se alcanzó un equilibrio. Por lo tanto, podemos decir que la cantidad de ATP sí influye para este tipo de transporte. Y para finalizar, podemos concluir que el transporte activo puede ser de tipo primario o secundario según el origen de la energía que se utiliza para producir el transporte y la velocidad del transporte depende de la cantidad de transportadores, ya que los mismos se saturan a mayor concentración y de la presencia de ATP para el transporte activo primario. Gracias.